Muchísimas gracias. A esta hora de la tarde han llegado hasta la gobernación el alcalde de Cuatro Cañadas y también los concejales para presentar un voto resolutivo en el cual dan 48 horas de plazo para ser atendido. ¿En qué demandan? Muy buenas tardes a la población de Santa Cruz y hoy estamos nosotros presentando aquí un voto resolutivo. Anoche tuvimos una reunión con todas las organizaciones sociales dentro de nuestros municipios y bueno, las demandas son iguales que similares a lo que es San Julián, pero somos un municipio muy aparte. El mismo tema, tenemos el tema camino que compete al gobierno departamental, tema regalías, tema salud y es lo más principal y también lo que es el tema de desayuno escolar también. Ustedes ahora no están en el bloqueo, se habla de un diálogo que ya llegaría este día viernes en el municipio de San Julián, que son los que llevan adelante el bloqueo. ¿Ustedes están en acuerdo con ello o totalmente paralelo es el pedido que tienen ustedes? Nosotros como municipio de Cuatro Cañadas es paralelo, no tenemos nada que ver con lo que es San Julián, es un municipio muy aparte en la cual también está petición, pero hasta el momento lo que es la gobernación nosotros decimos, estamos presentando el voto resolutivo, le vamos a dar 48 horas al gobierno departamental. ¿Con quién piden el diálogo? Con el gobernador, porque en su gobernador ya nos hemos cansado de tener el diálogo con él, cuántas veces nos hemos reunido con su gobernador de nuestro municipio, entonces nada, no ha habido solución para nada, entonces le damos nosotros 48 horas al gobernador para poder sentarse con nosotros y poder dialogar. Si hasta el viernes nosotros no tenemos respuesta, el día domingo a las 0 horas, Cuatro Cañadas estaría tomando la carretera lo que es Santa Cruz, el Beni. Muchísimas gracias, esto es lo último de la información con otro de los municipios que también se pide, se suman a este pedido de su voto resolutivo entre el desayuno escolar, ítems y también las regalías. Gracias, Chilma B.